Familias, bienvenidos al canal. Ya sabéis que siempre la prensa internacional intenta siempre como centrarse un poco en las cositas más negativas de lo que pasa y las cosas buenas pasan siempre como de respilón a segundo plano. Vamos a ver hoy una de las cosas que México realmente cambió y la dinámica de cosas buenas que hace México al resto del mundo siempre son los primeros en mostrar apoyo y hoy vamos a ver cómo reaccionan en Turquía a México. Yo creo que es un vídeo que hay que darle repercusión porque la verdad que va a cambiar mucho el punto de vista de la gente y que viene bien para apoyar siempre esa imagen de buen gesto y realmente como son los mexicanos. Así que vamos a ver y pensar vosotros siempre las cosas buenas tienen más valor que las cosas malas aunque una cosa buena y una cosa mala siempre va a llamar más la atención la mala. Ya habéis visto por ejemplo en los comentarios de los vídeos de algunos youtubers grandes hay mil personas comentando algo bueno comentando algo malo y a lo mejor a esos mil que han comentado algo bueno no se les da mucha visibilidad pero al que comenta algo malo enseguida les responden. Entonces eso es un poquito lo que hay que cambiar y darle voz realmente a lo importante. Hola me llamo Mohamed Usman soy de Pakistán y llevo una relación bien hermosa bien bonita con este hermoso país de México de más de 7 años. Tengo un canal en YouTube que vaya hasta su nombre me lo pusieron mis amigos a quien les llamo Javibis sea donde sea mi vida. El canal lo vais a tener en la descripción vale un chaval que lleva bastante tiempo en México y la verdad que bueno. Yo viajo en el mundo me gusta llevar siempre este nombre tan hermoso, tan chulo, tan precioso. ¡Viva México! En Pakistán a 10 grados bajo cero en 2022 flipa. ¡Viva México! A veces mucho más que mi propio país Pakistán. No sé pero hay algo que me trae mucho este país. Siento que tengo una relación, una conexión bien fuerte y bien hermoso en este hermoso país. Mis Javibis en diferentes lados que he viajado en el mundo y justo ahorita con mi canal de YouTube me gusta mucho compartir mis experiencias con ustedes en diferentes lados que voy. Pero en este vídeo quiero compartir una experiencia, una muy bonita experiencia en Turquía. Ahorita que estaba regresando a México se me hizo interesante grabar un vídeo y preguntar qué piensan los turcos sobre México y los mexicanos. ¿Qué piensáis? ¿Qué piensan los turcos de México y los mexicanos? Ponérmelo en los comentarios. Primeras cosas, tres cosas a destacar, a ver quién acierta. Tres cositas a destacar. Las primeras impresiones que tú creas que va a decir un turco, la mayoría de la gente que vamos a ver, de cara a ver la palabra México o a escuchar México. Tres, ponerme tres sinónimos, ¿vale? No hagáis trampa y ponérmelo ahora antes de ver el vídeo. Hemos grabado un vídeo parecido en Pakistán, que es mi país, preguntando a gente sobre estas cosas, sobre este hermoso país, la cultura latina, cultura mexicana y todo. Hay muchas cosas más interesantes. Todos estos vídeos habibis usted puede encontrar en nuestro canal, en el canal de ustedes. Pero bueno, vamos a ver qué exactamente piensan los turcos sobre los mexicanos, sobre México lindo y querido. Vamos a pasarlo un poquito para adelante. Lo que más me gusta del aeropuerto de Estambul es el Bazar de Estambul, mi chabibi. En este Bazar te voy a mostrar porque podemos encontrar muchísimas cosas diferentes que hay por acá. Por ejemplo, ¿eso qué es? Delight. Ah, ok. Aquí están, habibis. O sea que sí, te voy a mostrar el precio también. Pero también ahí, que puedes ver. Son... Ah, como dulces. Muy chidas, habibis. Vale, vale. Esos son como halgums, que son como ates. Son ates. Ves nomás, habibis, qué chido. Aquí están las típicas baclavas. Uh, eso está bueno, esos dulces. Estos dulces, uh, son muy típicos. Wow, miremos más. Mi amigo quiere hablar con usted. ¿Qué le dirá? No quiere porque, claro, no sabe realmente qué le va a preguntar y no se quiere mojar. No puede responder. Ok. Gracias. No, hermano. Bueno, eso es muy bonito. Cuando me vengo aquí, me gustan realmente este lugar. Shishas y chicas. ¿Te gusta el barrio? ¿Es la cultura de la vieja? ¿Es la cultura turquera? ¿Es la cultura turquera? ¿Es la cultura turquera? No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿De acuerdo con mucho chile? ¿Cuál es la idea que viene a tu mente cuando has escuchado la palabra México? Como, ¿qué es algo más? Es solo una pregunta. No te preocupes, se sienta. Porque mis personas ahí disfruten mucho de estos videos. Así que tengo mi canal, es Habibi México. Es un nombre raro, pero lo puedes encontrar en YouTube. Así que, yo solo hago videos reales. De momento, lo que estamos viendo es que tiene la impresión esa de que comen mucho picante. Pero bueno, me sorprende, pero tampoco me sorprende. No pensaba que iba a decir eso de primera, ¿sabes? Es un poco... comen mucho picante. Un poco peligroso. Curioso que en Turquía piensen que en México es peligroso. Y el compa me dijo que la gente mexicana son muy alegres. Y es lo muy chido, ¿no? De momento, la verdad que me sorprende. No me esperaba para nada que iban a tener esas primeras tres características de reseña. En plan, comen mucho picante, peligroso, la gente alegre. Es como un contraste bueno, muy malo, muy bueno. No sé, de momento, la verdad me deja un poquito loco. Me deja un poquito loco eso. Dicen que los Javibis de México son muy alegres y muy chidos. Qué bueno mis Javibis. Por acá nos podemos encontrar... Orale, qué chidos. Hay unos dijes collares. No manches. Estoy mostrando por acá también. Todos son euros. Algo muy típico de ojo turco que a lo mejor... Estos son los típicos bazares. Aquí en España antes había muchísimos. Bazares turcos, marroquíes... Ahora hay muchos negocios como estos, pero asiáticos, más que turcos. La verdad que los turcos y los marroquíes estaban un poquito más guay. Porque tenían más variedad, tenían la chicha, tenían figuritas. A lo mejor para los negocios que cuando entrabas siluaban, hacían ruido. Ya saben, Javibis. Los que no, pues les voy a contar rapidito. El ojo turco tiene un significado muy bonito en la cultura musulmana. También en la cultura de Turquía. ¿Por qué? Porque el ojo turco ya es algo significado... Como dicen por acá en palabra, en el idioma natal, es Nazar Batu. Nazar significa que se te quita las malas vibras. Las malas vibras que te pegan los Javibis macabros. Pues mira, no lo sabía, la verdad. Ahí está, mira cómo trae un ojo. Nazar significa ojo. Entonces con ojo ya te sé. De hecho yo tengo, de la tienda que os comentaba antes, tenía un espejo. Que los vídeos de hace un año y pico por ahí, lo vería ya aquí atrás. Que tenía esta forma. Un espejo grande y dos chicos abajo. Se te quita el mal de ojo, mi Javibis. Pues no sabía que era para el lugar. Y eso es que te quita mal de ojo, mi Javibis. Ay, Dios. La verdad que de momento, no sé, ¿qué pensáis vosotros? Es que también tú tenés en cuenta que tú cuando no conoces un sitio y de repente estás en otro país y te llegan las noticias, realmente tu opinión se hace a razón de las noticias que te llegan. Si las noticias, por ejemplo, tú te llegas de Italia, que en Italia la gente con los coches no sabe conducir, que tal, 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 tú vas ya cuando viajes a Italia predestinado a pensar que realmente es así. Luego a lo mejor llegas allí y es diferente. Entonces muchas veces está bien ver todo en general, no lo que te llega de noticias, porque siempre te van a llegar las noticias que son un poquito más sacadas de contexto, digamos. Es un poquito raro. ¿Qué canal es? Javibis México. ¿Javibis México? Javibis México. Es un canal de fusión de las culturas de frente a todo. Pero bueno, rapidito, una pregunta antes que ustedes vayan. ¿Qué es lo que piensan ustedes de México? ¿De México? Siéntense tranquilos. Yo viví en México por seis meses. ¿Seis meses? En Monterrey. Ah, mira. Ah, mira, qué casualidad, viví seis meses en Monterrey. No más, qué bonito. Yo soy de Ciudad de México, pero sí hay viajo frecuente allá, me gusta mucho. Me ha gustado mucho. ¿Qué tal gente, la comida? La gente, la comida, los viajes. Ah, bueno. Increíble. ¿Ustedes son de España? No, somos de Alemania, de Berlín. Joder, para hablar español mejor que yo. De mi padre son de Líbano. ¿Líbano? Y él es de Turco, de aquí. ¿De Turquía? Ah, a ver, ¿no hablas? No hablo en español. Ah, pero merhaba. Mucho gusto. ¿Ya? Sí. Ustedes van a... Ustedes son amigos, ¿no? Ahorita son con amigos, puros solteros. Ah, muy bien. Pero vamos a ver qué andan. Todos van a México, ¿ahora? Sí. Ellos van a Cancún o uno va a Ciudad de México y todo. ¿A mí bien? Buen viaje. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama usted? Mía. ¿Mía? Ah, qué bonito nombre, Mía. Un gustazo. Dios bendiga a usted. Buen viaje. Ahí estamos. Saludados. Adiós. 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 La verdad que es mala suerte también. Se la reto a la cámara o donde tiene apoyada la cámara y la tiene siempre como caída hacia abajo. Pero con un mensaje muy bonito de amor y paz para ustedes y para todo el mundo. Siempre es un gusto y un gran honor para mí compartir nombre de México y todas estas maravillas con el mundo. Aunque para algunas personas sigo siendo solo un extranjero más. Pero ustedes saben, Javibis, que ese extranjero quiere y ama a México con todo su corazón y con todo su ser. Cuídense mucho, mis Javibis. Bueno, la verdad que está bien, pero se ha centrado un poquito demasiado en enseñar cositas de Turquía más que hablar con la gente. También los trabajadores y eso, no sé si a lo mejor por normas del trabajo y tal, pues no han querido tampoco mojarse mucho, hablar mucho. Pero ha hecho un par de entrevistas y la verdad que bueno, la imagen negativa solamente una y la imagen positiva thinker. Yo creo que gana y también mucho bueno el que una de las entrevistadas ha estado seis meses viviendo, aunque su vida realmente es una persona de Alemania. Alemania, que está con una persona turca en Turquía y ha vivido seis meses en México y que habla español mejor que yo. O sea, nadie mejor para explicar y saber por qué ha estado seis meses allí y ha dado la vuelta al mundo prácticamente. Y la verdad que está bastante guay que haya encontrado y haya tenido suerte de poder preguntarle a alguien que ha estado seis meses allí y que ha viajado tanto. Porque realmente lo bueno que tiene es que si tú, por ejemplo, viajas a un país solo, no tienes mucho para comprobar si un país es mejor, otro es mejor, esto es bueno, esto es malo. Pero cuando viajas a muchos sitios te das cuenta realmente y todo el mundo se queda con lo mismo. La gente es muy buena, la comida es muy buena, la cultura es muy buena. Lo que pasa es que me ha faltado que tuviera un poquito más de gente en vez de enseñar tanto artículo que hubiera preguntado a más gente. La verdad que se me ha hecho un poquito ahí que le faltaba eso. Pero bueno, ponedme los comentarios, voy a ver a ver lo que habéis respondido antes de eso. No hagáis trampa y haberlo comentado antes de llegar al final, ¿vale?